Hablamos con Juanma García, el propietario, el pionero, el fundador de este espacio tan bonito en el que encontramos aquí en Meralmadena, concretamente en Arroyo de la Miel, y realmente esto es una maravilla, esto es miel pura, miel pura es esto, Juanma. Cuéntame un poquito porque yo recuerdo cuando estuvimos aquí, ya hace un tiempo que nos ofreciste lo mejor de tu cocina, y nosotros siempre lo llevamos a llevar en el recuerdo, ¿no? Ha sido tiempos malos y hoy queremos resaltar que seguís aquí, al pie del cañón, que seguís trabajando y ofreciendo lo mejor a vuestro público. Como siempre, no hay más remedio que seguir para adelante y sortear todos los contratiempos que han venido y los que vengan. ¿Cuántos años ya que está esto abierto? Pues mi padre y mi madre fundaron esto en el año 85, así que bueno, pues ya llevamos 36 años, creo. Un montón de tiempo. Y que bueno, y ofreciendo, bueno, imagino que ha habido momentos que habéis cambiado la carta, que habéis cambiado cosas. Ahora que estamos en otoño, que son los sabores otoñales, vemos las castañas, color y sabor de otoño, ¿qué es lo que tenéis en la carta, así más atractivo, que demanda vuestro público? Al no, las referencias. Bueno, pues seguimos haciendo nuestros callos con garbanzos tan demandados. Hacemos también, ahora volvemos a hacer el caldito de Pinta Roja, que también nos lo demandan mucho nuestros clientes. Y asados sobre todo. Estamos haciendo cochinillos, codillos, patas de cordero, o sea, en fin, asados. Juanma, en el tiempo de la pandemia se puso muy de moda la cocina para llevar. Vosotros habéis empleado también, por ejemplo, que os digan, no, un cochinillo, alguna cosita, para llevárnoslo a casa, para compartir con familia en casa y tal. ¿Os habéis adaptado también? Sí, también ha habido clientes que han venido para llevarse a casa por el miedo, no salían, por miedo al COVID, y se llevaban sus raciones, se las llevaban a casa y se las preparábamos nosotros, claro, para que se las llevaran. Hoy estás aquí entre profesionales, todos del gremio, ¿no?, aunque ya han cerrado sus negocios. Otro señor que también pago, que se fue también a Suiza, pero que es agradable, ¿no?, es tan profesionales como soy todos vosotros. Sí, la verdad que es un lujo tenerlos hoy aquí a todos. Muchas gracias por atendernos, te dejamos que se haga con tu trabajo, enhorabuena y darte mucho ánimo, porque esto tiene que permanecer abierto, si no va a faltarle algo a Arroyo de la Miel. Gracias. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Bueno, con la miel en los labios de suele decir, se ha dicho ese refrán, ¿no?, pero nosotros la miel la llevamos dentro, hoy nos estamos endulzando en Arroyo de la Miel, aquí en un restaurante que tiene mucha solera ya, ¿eh? Fijaros qué dibujo más bonito que lo hizo mi querido Noel, un gran artista, y aquí está la progenitora, aquí está Maribel, que siempre se inventa un espacio de gastronomía, sobre todo, que es lo que ella siempre ha sentido, y que lo vamos a seguir desarrollando, que ella esté jubilada, que no la dejamos, ¿eh?, que le damos la lata a él, para que nos saque para recordemos profesionales como los que están hoy aquí. Maribel Romero, qué alegría estar aquí. Igualmente. ¿El dibujo tiene 25 años? Bueno, no, fue como tiempo de 25 años. Fue, se hizo para el 25 aniversario de este sitio, pero bueno, hace ya 4 o 5 años, bueno, yo hoy tengo una gran satisfacción de estar contigo y con estos dos grandes maestros, bueno, allí también tenemos una maestra, tenía que haber venido para aquí, luego le ponemos el micro, me tiene que contar algo de la tortilla. Ah, sí, sí. Bueno, estos dos grandes maestros han tenido una importancia en la Costa del Sol muy seria, y que ya iremos desvelando, y bueno, reunirlos aquí ha sido hoy una cosa muy especial. Sí, que es verdad, bueno, tenemos recuerdos, porque en los dos restaurantes hemos estado también con motivos muy especiales, cada uno de ellos, y que, hombre, claro, en la calesa, bueno, que recuerdo. La última vez que estuviste fue cuando se le hizo el homenaje de 50 aniversario de cocinero, o sea que… Con premios y todo, fue tan bonito. Sí, sí, es verdad. Es que es una pena, ¿no? Los años pasan sin duda, pero las huellas ahí quedan, y lo tenemos, parece que fue ayer, aunque no es tanto, son apenas dos años y poco más, ¿no, Juanito, de tu 50 aniversario? No, más. Más. No, el 18 fue. Sí, el 18. Pero qué hermoso, ¿no? Claro, también tenemos estos casi dos años de pandemia, un poco que nos confunden las fechas, pero sí, sí, parece que fue ayer, y lo bonito es estar hoy con ustedes, Elena, también, hacía tanto tiempo que no te veíamos, nuestra Maribel, que es la embajadora de todos nosotros en el gremio, y mi querido Juan, que no es un amigo, él es el hermano, el hermano, el hermano, el hermano. Bueno, porque estos dos señores han tenido internacionalmente premios, en América, y bueno, es que mucha, mucha historia, ¿verdad? Bueno, cuéntanos algo tú. Ellos son la base de la cocina, la base de la cocina mediterránea, son ellos, ¿verdad? Dicen que en la cocina siempre los refritos, los sofritos, vosotros se oye ese sofrito. Bueno, yo ya me he jubilado, he cerrado los dos negocios que tenía, entonces ahora, bueno, los cocineros no nos jubilamos nunca, ni Maribel tampoco. Entonces, somos gente que vivimos de nuestra profesión. Claro, yo sigo escribiendo y vosotros cocinando. Exactamente, cada uno a lo suyo. Entonces, es tan bonito de poder compartir con las demás personas, con algo que está realmente, que es con lo que se disfruta, con la comida y con la amistad. Bueno, pues entonces, una ocasión como esta que nos ha brindado Maribel, con la sorpresa también de Elena por medio y el compañero, pues hombre, es una gran alegría que me ha llevado. Yo tenía la seguridad que para vosotros iba a ser una sorpresa especial. Maravillosa, gracias por el regalo de verle a ustedes y, por supuesto, de ver a nuestro querido Juanito y Paqui que están allí sentados. ¿Cómo es ahora vuestro día a día? ¿Cómo es ahora vuestro día a día? Mi día a día ahora, Elena, es un poquito más que hace 20 años atrás. Yo, por llevarle la contraria a Juanito, aunque él lo ha dicho muy claro, los cocineros no nos vamos a jubilar o no nos jubilamos nunca, como Maribel también. Pero yo este año, si es verdad, tengo ya la edad si quiero jubilarme o no. Pero yo tengo el honor de deciros que estoy poco más de un año, sobre texto de la pandemia, en una casa familiar muy, muy, muy importante en el mundo, con su residencia en Suiza y allí estoy cocinando para esta familia. Entonces, agradecido a la vida por darnos la salud, agradecido a esta familia por darnos la confianza de cocinar para ellos y dar las gracias... Hacemos en nota de vacaciones. Exacto, yo estoy ahora de vacaciones en nuestra tierra, pero actualmente soy una persona profesionalmente trabajando en Suiza, como acabo de decir, para una familia muy importante. Enhorabuena, enhorabuena, y lleva ahí también nuestra España, porque todo es como una fusión, ¿no? Es una tierra que nos llevamos muy bien con ellos también, así que eso es importantísimo, ¿no? Y Juan, ya te digo, ahora vamos para allá y... No, que nos cuente un poquito a día, Juan. No, es que su mujer... Ahora nos va a hablar, venga, vamos para allá. Maribé, mira que hay personas que hacen tortillas, porque todo el mundo se hace una tortilla, pero como aquí ha... Esta señora es un premio nacional en tortilla de patata. Y que te querías tú sin decir nada, ¿no? Y te querías tu caque aquí, esas cosas... Yo ya ni me acuerdo del tiempo que hace ya de eso. ¿Cómo fue a recibir ese premio? Muy bien. Todo el mundo se hace una tortilla, pero no, no, esta era una tortilla... Sebastián, el Cursal, y muy bien, lo pasamos fenomenal. Estuvimos una semanita allí muy bien, y mi tortilla fue espectacular. Mi tortilla medía 17 centímetros de diámetro, de alto, y luego tenía 20 huevos y 7 kilos de patata. ¿Con cebolla o sin cebolla? Porque mira que la polémica, la polémica que traemos ahora con la cebolla, ¿eh? Yo la hice con cebolla y con... ¿cómo se llama lo otro? Cebolleta. Le eché cebolleta y cebolla, y aceite de oliva y los huevos del corral de Benalmádena. Y me salió fantástica. Estaba por fuera bien hechecita y por dentro jugosita, ¿no? Es compacta, totalmente compacta, muy buena tortilla. Así que ya hace... ¿cuántos años hace que ya no la hago? En el 94. ¿Y cuando sueles ir por ahí, te sueles pedir una tapa de tortilla? No. No sabes por qué, porque... La tortilla en unos sitios la hacen demasiado espesa y en otros sitios la hacen demasiado clara. Y yo me gusta mi puntito, que ni esté de una manera ni otra. ¿Cómo los guanillos se pasan o no llegan? Eso no puede ser, ¿no? Pero nosotros mi tortilla era muy buena tortilla. A ver si... Sí, lo sabíamos porque siempre nos han hablado muy bien de vuestro restaurante, de vosotros como persona. Que yo creo que eso ha sido el éxito, el ser como visita. Con los buenos tiempos que hemos pasado allí y los malos también. Pero la verdad que muy bien, muy bien. Fantástico. Pero ya era hora de que aquí el jefe se jubilara ya. Si no, me iba a matar a mí. Bueno, Maribel, la verdad que personas más maravillosas que te rodean, que te conocen. Y que eso es lo bonito de la vida. Al fin y al cabo, eso es lo bonito, ¿no? Con esas amistades que hoy día son tan difíciles de encontrar, ¿no? Claro. Hombre, no solo son mis cocineros. A mí muchas veces me dicen algo de la cocina. Digo, déjalo, yo te lo explico porque... Eso, yo sé cómo son y yo sé cómo funcionan. Yo te lo explico. Bueno, me imagino que ahora que todo ha cambiado tanto. Y tal, ¿no? Ahora que sale la cocina hecha también como con cinco dimensiones, con 3D, con máquina y tal. ¿Qué opináis? Y ahora cuando escucháis estas noticias, estas cosas, ¿qué opináis? Bueno, aquí me coge muy lejos aquí el amigo, ¿eh? Yo estuve hace dos meses comiendo en un sitio. Que la verdad que era increíble lo que nos pusieron. Eso es para ir una vez y probar, ¿no? Pero como mi cocina de aquí, mi Andalucía y mi España, no. Eso son cositas para la persona que le guste, pero a mí no me gustó. A mí me gusta la cocina mediterránea, la cocina que hace mi marido, que hace una cocina y Paco, que son gente antigua, que son gente que se esmera, que le gusta lo que hacen. Ellos también, la animalista esta, sí. Sí, eso son cosas que tienen que comer la cabeza, pero a la hora de comer, ¿nos pusieron cuántos platos? Ocho, diez, catorce platos, no sé lo que pusieron, pero como nuestra cocina y nuestros cocineros antiguos. Lo importante es lo que hay dentro del plato, dentro del plato. Como lo dijo el macrono Santiago, que dijo una velena, esa cocina sí está ahí, pero para un día. Pero para un día. ¿Te acuerdas nuestro querido Santiago, que también ha cerrado ahora? Y lo recordamos, ¿no? Siempre igual, ¿no? Bueno, pues un placer hablar con vosotros, ¿sabes? Vamos a estar un rato juntos. Así que habré un momento para que me digáis también alguna cosilla más, ¿eh? Que aquí estoy yo con el micrófono para transmitir a todos nuestros telespectadores, que sois personas maravillosas y esto lo tenemos que tener siempre ahí en el recuerdo, que no sé la base. Pues muchas gracias. Gracias, y a Paco, a sus señoras, gracias por atendernos. Gracias.